Bueno, acá estamos con el tanto del flamenco que está ganando 1 por 0 contra el capo friense, el tanto de Felipe Pizué de cabeza, el centro que llega de la derecha, da muy buena asistencia y muy bueno el movimiento con la cabeza convirtiendo el 1 a 0 para el flamengo.